¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren en este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar y el día de hoy les voy a mostrar cómo ha aumentado mi colección de labiales porque me mandaron unos regalitos bien bonitos. Te invito, les invito a que se queden conmigo. Chicas, me llegó regalitos y aquí tengo los nuevos labiales que se suman a esta colección compulsiva de labiales. Yo estoy feliz, feliz, feliz. Vamos a irlos mostrando. Estos son regalitos que me hicieron Lissandra del canal Mundo Beauty y Sarai de Unboxing y más. Y pues bueno, chicas, empezamos con este labial líquido mate colorísima, colorísima boge. Vean, uy, qué bonito está, chicas. Este es en un tonito púrpura. Vean qué bonito está este tono. Está bien bonito este labial y hasta el empaque y todo. Está súper, súper bonito. Vean qué bonito. Es como que entre cafecito púrpura. Y por aquí tengo unos, chicas, que apenas voy a abrir y que yo creo que voy a incluir en mi Project Pan. Chicas, estoy indecisa. No sé si hago Project Pan o no. Porque la verdad es que a mí me encantan tanto los labiales que quiero usarlos a todas horas. Que quiero amanecer un día y decir, ay, yo quiero usar este. Para mí no me estén limitando. Vean qué bonitos son estos mate stick. Están súper bonitos. Es Peniel Professional. Vean qué bonitos. A mí me gustan mucho estos en barrita. Uh, vean qué cosa tan bonita. Porque, chicas, son... La mayoría son humectantes. Estos me mandó dos, mi amiguita Liss. Están súper bonitos, chicas. Están súper bonitos. Son marcas que yo no encuentro en mi localidad. Ya les he comentado que, pues, ella vive en otro estado. Y ahí se encuentra... Uh, vean qué cosa tan bonita. En el centro de su ciudad encuentra cosas que aquí no hay. Y eso me encanta. Y ella lo sabe, ella lo sabe. Este viene pegado. Ay, no, no, no me hagan eso. No me hagan eso. Despeganlo. Quiero usarlo. Este es de Clean Color. Estoy viendo bastante esta marca con ella. Porque veo que también por ahí en las paletas de sombras que me mandó... ¡Ah! Vean qué cosa tan hermosa, chicas. Está precioso este de Clean Color. Bueno, todos están preciosos. Por aquí tengo otro de colorísima boge. Me mando dos de estos que son en distintas presentaciones. Y este es labial larga duración. ¡Ay, qué bonito! Vean qué cosa tan hermosa. Está súper bonito. Este me lo mandó mi amiguita Sari. Ay, ella sabe que me encanta ese tono. Ya me lo probé. Ya le mandé foto también. Vean qué cosa tan preciosa. Estos son los Color Fix de Essica. Cremositos. Súper bonitos. Me encantan. Y vamos a ver este Penny Air Professional. Ah, miren esta marca. Veo que se usa mucho por ahí. Yo no conozco de esta marca, chicas. Pero pues me encanta estar conociendo. Tener más labiales. Y yo creo que estos son los que voy a usar en Project Pan. Porque... ¡Ay, no! Me encantan. Me encantan. Me encantan. Vean qué cosa. Vean el empaque. ¡Qué bonito! ¡Ay, por Dios! Amo los labiales, chicas. Amo los labiales. Vean qué tono tan bonito. Súper, súper bonito. Vean este de Ultramo. A mí me gusta mucho Ultramo. Oye, y Liz lo sabe. Y este ya lo usé. Ya lo probé. Vean qué bonito está. Está súper, súper bonito. Súper bonito. Y vienen estos también. Que es Megawatts de Clean Color también. Este no, chicas. Este es como tipo... A ver, déjame checar. Este no es labial. Es que les digo que los estoy abriendo. O este es labial mágico. Liz, si ves este video, me dices. Si no, a ratito te voy a comentar. Ah, sí. Creo que es como labial mágico, chicas. Está como... Ay, qué rico huele. Este creo que es labial mágico. Si no, estoy mal. Si no, Liz. Ahorita me deja un comentario. Cuando vea el videito. Y este... Ay, este es tipo bálsamo. Tipo lipstick. De esos parabrillitos. Ay, qué rico. Qué rico. Este Ultramo también, chicas. A mí me gusta mucho Ultramo. Y ella lo sabe. Vean qué bonito. Y... Este de Avon. Ay, qué cosa tan bonita. Este de Avon, chicas. Vean. Este de Avon. Vean qué cosa tan hermosa. Y este que no le he abierto. Este lo voy a abrir con ustedes. Este es de la línea Beauty Milk. Que creo que ya casi no hay. Yo no tengo ninguno de Beauty Milk. Wicked. Es mi entorno Wicked. Y, pues, vamos a estarle haciendo como que reseñitas. Vean qué bonito. Para que veamos qué tal están. Ay, estos me encantaron, chicas. Vean estas preciosuras. Son ideales para llevar en el bolso. Y así nada más te pones tu labialcito. Vean qué cosa tan bonita. Me encantaron. Vean esto. Yo se los había mostrado en el videito. Pero no había tenidolo porque... Miren este rojo. Ella sabe que me gustan los rojos. Vean esto. Qué bien pigmentan, chicas. Pigmentan súper bien. Súper bien. Obviamente esto te lo acabas rapidísimo. Pero no importa. Está súper práctico. Me encanta. Ay, adiós. Vean qué bonitos. Están súper bonitos. Vean este. Y me mando unos preciosos, divinos, maravillosos. Que a esos ahorita los voy a abrir. Estos son de la línea Ultramo, chicas. Que me encantaron. Mi vicio. Mi vicio. Mis dos vicios juntos, chicas. Que es el refresquito de colita. Y labiales. Están preciosos. Estos les vamos a hacer una reseña especial apenas sea posible, chicas. Vean qué tonos. Vean qué tonos. Bueno, no. Estos no se los voy a sochar. Estos no se los voy a sochar. Porque les voy a hacer una reseñita especial, chicas. Este tono. Vean este tono. Estoy enamorada de este tono. A este les voy a hacer una reseñita especial. Vean qué cosas tan bonitas. Son de Ultramo. Ella sabe que me encanta Ultramo, chicas. Y pues, bueno. Aumentó mi colección de labiales. Aumentó mi colección de labiales. No quiero decirles cuántos ya son. Porque ni siquiera los he contado. Pero pues, estoy muy contenta con estos regalitos. Cuéntenos ustedes, chicas. Si tienen amistades lejanas. Lejanas en el sentido de que viven en otros lugares. Pero saben que ahí están. Y saben que siempre van a contar con ellas. Y el tener algo que ellas les manden. Algo de ellas. Es como tener un pedacito de corazón de ellas junto a ustedes. Es bonito tener amistades, chicas. Es muy bonito conservarlas. Y sobre todo, pues, bueno. Hacer ese tipo de actividades. La verdad es que llenan el corazón y llenan el alma. Yo se los decía desde el video. Abrí. Y ya me puse melancólica otra vez. Y estoy feliz con mi colección de labiales. Vean qué bonitos. ¡Oh, no! Están preciosos. Y pues, bueno. Hasta aquí este videito. Porque si no, voy a chillar. Ya me voy. Adiós. Bye.